Muy buenas a todos, bienvenidos a Wopak hoy vamos a hacer un video que seguramente resuelva muchas dudas es una duda esta universal podemos decir y hoy vamos a hablar de la diferencia entre un entrenamiento para ganar masa muscular o un entrenamiento para perder grasa corporal si hay una diferencia, no hay una diferencia si hay una diferencia, cual es esa diferencia vamos a cubrir todo lo necesario para que ya no tengan más esa duda existencial así que vamos derecho al video seguramente esto va a romper una burbuja de realidad que tenían construida porque no hay diferencia, teóricamente vamos a hablar de pequeñas diferencias pero teóricamente no hay diferencia entre un entrenamiento para que ganemos músculo ahora entrenamiento para que perdamos grasa corporal la diferencia es donde va a estar como siempre hacemos hincapié y no hacemos hincapié porque somos tercos sino porque es así es en la alimentación para bajar la grasa corporal vamos a tener que tener un déficit calórico eso es, consumir menos calorías de las que necesitamos para mantener nuestro peso así de sencillo es el tema así que pasamos directo al entrenamiento y tres cosas fundamentales que sí tenemos que tener en cuenta cuando queremos bajar grasa corporal primera cosa que tenemos que tener en cuenta y seguramente esto rompe una burbuja de realidad para muchos y es algo que es totalmente aceptado por todos y es totalmente errado también es, dejen de pensar que para perder grasa corporal tenemos que hacer muchas repeticiones ese es el error típico que vemos si en septiembre cuando está por venir el verano vemos a todos agarrando dos mancuernas de dos kilos y haciendo mil millones de repeticiones ¿qué pasa? nuestros músculos para mantener la masa muscular y mantener su forma todo el trabajo que venimos metiendo para ganar esa masa muscular cuando estamos haciendo un periodo de perder grasa de definición tenemos que seguir moviendo pesos seguir moviendo pesos pesados cuatro, cinco, seis repeticiones ¿por qué? porque eso va a estimular a nuestros músculos a nuestro cuerpo y le va a decir todavía sigo haciendo fuerza todavía tienen que estar ahí si nosotros empezamos a mover pesos muy livianos y hacer muchas repeticiones el músculo lo que va a pensar va a ser ok, no me están dando el estímulo fuerte que antes me daban no necesito tener ese tamaño porque no me están exigiendo tanto entonces vamos a empezar a perder masa muscular entonces primer tip fundamental no dejen de hacer tantas repeticiones y el entrenamiento sigan manteniéndolo igual ¿qué es lo que tienen que tener en cuenta si no hagan pesos máximos? ¿por qué? cuando estamos haciendo un periodo de definición estamos con ese déficit calórico del que estamos hablando entonces nuestro cuerpo está un poco más débil no estamos con la misma energía con el mismo soporte tanto mental, tanto físico entonces no hace falta que hagan una o dos repeticiones porque eso puede ser muy taxativo para nuestro sistema nervioso y para nuestro cuerpo en general si 4, 5, 6 repeticiones hagan esas series con ejercicios compuestos como puede ser presinclinado con mancuernas sentadillas, etc. aclaración, esas repeticiones de las que hablás serían como al máximo tipo llegando justo obviamente 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 que tienen que ir al máximo 4 repeticiones y que ya no puedan llegar a la quinta fuertes repeticiones pesos pesados para que el músculo se estimule y mantengamos esa masa muscular y aparte una cosa más que vamos a agregar a esto si es cuanto más repeticiones más bajas hagamos si hacer sentadillas por ejemplo 3, 4, 5 repeticiones va a gastar muchas más calorías que hacer muchas repeticiones es muy taxativo para el cuerpo y es muy bueno que hagan eso cuando está en definición siempre y cuando volvemos no hagan una repetición o dos repeticiones pasamos a lo del segundo tip próximo tip segundo tip vamos a hablar ahora es algo que ya hablé en un video anterior así que si no vieron el video va a estar acá en link para que lo puedan ver donde hablo de las diferentes formas de encargar un periodo de definición y cosas que hay que tener en cuenta pero el próximo tip básicamente es el siguiente no empiecen con el mismo volumen de entrenamiento en el que venían haciendo ¿qué quiere decir esto? si nosotros venimos de hacer un periodo de 4 o 6 meses de volumen o de mantenimiento y estamos haciendo digamos X cantidad de series por ejercicio o X cantidad de series por grupo muscular bajen un poco el volumen de ese entrenamiento cuando empiecen a hacer el periodo de definición ¿por qué? cada vez que vamos adentrándonos más en el periodo de definición vamos a tener que empezar a subir un poquito el volumen de entrenamiento de a poco junto con otras cosas que les vamos a hablar más tarde entonces si empezamos con todo empezamos mil millones de repeticiones empezamos a hacer todo el aeróbico que tenemos que hacer etcétera etcétera ya subir se nos va a complicar mucho y nos vamos a quedar sin resto para hacer esas modificaciones en el entrenamiento así que segundo tip bajen un poco el volumen de entrenamiento cuando empiecen el periodo de definición y después de a poco lo van a ir subiendo a medida que se van encaminando un poco más en la pérdida de grasa tercer y último tip aeróbico algo que a muchos no les gusta hacer a mí personalmente me gusta por momentos por momentos no me gusta que hay que tener en cuenta del aeróbico primero tenemos que hacer aeróbico para perder grasa corporal absolutamente no no es necesario podemos perder grasa corporal mucha grasa corporal y definirnos muchísimo sin hacer aeróbico ¿para qué sirve el aeróbico? para hacer un gasto calórico un poco más alto ¿y eso qué va a hacer? eso va a hacer que gastemos calorías por ese lado y no haga falta bajar calorías de la comida por ejemplo yo estoy gastando 2000 calorías y tengo que comer vamos a hacer un ejemplo un poco más alto porque si no van a pensar que tienen que comer eso yo estoy gastando 2500 calorías entonces si yo quiero bajar de peso tengo que comer por lo menos digamos 2200 calorías con el aeróbico lo que podemos hacer es bajar un poco más esas calorías y no tener que bajarlas con la comida ahora ¿es necesario? absolutamente no lo pueden hacer con la comida personalmente prefiero hacer aeróbico y no bajar la comida ustedes fíjense y otra cosa que tienen que tener en cuenta es que si son muy iniciales y no tienen mucho músculo todavía es más difícil que sin hacer aeróbico tengan un gasto calórico tan grande porque los músculos como hablamos en otros vídeos es uno de los tejidos que más calorías gasta solamente por estar ¿si? para mantenerse entonces más músculo tenemos más calorías vamos a gastar mismo cuando tenemos fuerza o mismo cuando estemos caminando por nuestra casa así que ahí si pueden considerar hacer un poco más aeróbico esto es todo por hoy ojalá les haya servido el vídeo si fue así denle me gusta suscríbanse al canal más vídeos continuamente entren a wopap.com donde pueden ver recetas material de motivación de inspiración de entrenamiento tips de nutrición esto es todo esto es wopap lo que se les ocurra y si no está no existe nos lo piden lo vamos a crear pídanos pueden entrar a la parte de contacto donde nos pueden mandar un mensaje para sugerirnos cosas para hacernos consultas esto es todo esto es wopap nos vemos la próxima la próxima la próxima Gracias por ver el video.